Bueno, desde hace varios días les hemos informado respecto a la situación que atraviesan los vendedores del mercado de Jocotales en la zona 6 de Chinautla. Quienes habrían suspendido labores por las intimidaciones de exorcionistas, ahora los comerciantes, reanudaron labores con mucho temor. Tras el hecho armado que dejó como saldo a un hombre integrante del Ministerio de Gobernación y también a una mujer herida de bala acá en Santa Luisa, Chinautla, hicimos un recorrido en el mercado de Jocotales, el cual se encuentra a pocos metros de donde fue este hecho armado. El temor y la tensión en este lugar es bastante evidente y es que muchas personas nos indicaron que incluso ya existe el temor de venir a comprar a este mercado, mercado de Jocotales, porque existe el riesgo de poder ser víctimas incluso de algún tipo de hecho violento. La mayoría de gente ya casi no va a comprar ahí, van a otro lado, por temor de la vida de uno, porque imagínense que irían a hacer más de alguna cosa, uno va pasando ahí, le va dando una bala o algo a uno. Pese que en los alrededores del mercado de Jocotales ya existe patrullaje por parte de elementos del Ejército de Guatemala y también agentes de la Policía Nacional Civil, el temor por parte de los comerciantes continúa. Incluso algunos de ellos decidieron ya no continuar vendiendo en este mercado, porque no les alcanza para pagar el cobro de la extorsión. Muchos nos pidieron, mejor retiramos nosotros de nuestro negocio, no tenemos. ¿Cuánto les pidieron? No, no saben todavía, porque nosotros oímos que están pidiendo, que nosotros una vez nos retiramos, porque a la par de nosotros mataron el primero que mataron. Nosotros nos retiramos y ya no seguimos, porque tenemos miedo. Así como este local, muchos continúan vacíos acá en el mercado de Jocotales, en el sitio de Chinautra. Y es que el temor por parte de los vendedores continúa. Y muchos de ellos incluso han decidido no continuar vendiendo, no continuar trabajando acá en este mercado, porque no les alcanza para pagar la extorsión. Con imágenes de Héctor García, reporta Julio Hernández.